Vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo un poquito más divertido. Vamos a interactuar con el público en uno... Vais a hacer una breve presentación sobre quiénes sois. ¿Qué hacéis? El rol en 20 segundos. Pero lo que más importa. ¿Cuántas podcasts, reuniones, meetups habéis existido como ponente? Y en el cual pasasteis más vergüenza. Que podáis compartir, ¿eh? Entonces... Empieza tú, que parece ser que va más suelta. Bueno, soy Roldán, trabajo en Globo. Soy Staff Software Engineer ahí. Mi background es en Android. Trabajo en un equipo de plataforma. O sea, estamos hoy dando servicio al resto de ingenieros de la organización. De nada, mejorar su productividad o sus experiencias. Meetups... Bueno, Globo, supongo. Seguramente he estado en Barcelona, todos lo conoceréis. Meetups, como ponente, un par, yo creo, organizadas en Globo. Y podcast, una vez me invitaron a uno a hablar de conmigo. Chimichurri. Ahí va un chico de Argentina. ¿Y dónde pasaste mal de vergüenza? Posiblemente hoy. Ya, ya ahora, ¿no? Es fantástico. Vale. Pues yo soy Andrea Rojas, trabajo actualmente como Ingenier Manager en Preply. Mi background es, bueno, estudié en electrónica, pero nunca trabajé, como... Bueno, nunca he trabajado, no se sabe qué vendrá. Pero sí, empecé a trabajar haciendo calidad de software y estoy haciendo eso por bastantes años hasta que me moví a management. Mi tab es que haya sido ponente, pues así estaba contando rápido, igual unos cinco. De hecho, estaba pensando que la mayoría fueron cuando migré a manager, debe ser que a los managers nos gusta hablar mucho. Y pues vergüenza. No sé. Sí, hoy estoy un poco nerviosa, la verdad. Ahora me has dado ahí, me ha entrado un... Es la falta de control. Sí, sí, no sé, porque en los otros meetups es más... Tengo una charla y la presento y tal, como que tengo yo el control. Aquí va a ser un poco más... A ver cómo va. Nada más que tengo un listado de preguntas que desconocéis. O que se os envió por correo, pero nadie jamás lea las preguntas. Ah, no te lo he sabido. Sí, o sea que los habéis cambiado. Estaba preparado. ¿Hay alguno? Sí, a tu momento. Pues yo soy Antonio y mi background sí que es... Yo era front-end developer, bueno, empecé en front-end muy hard, luego pasé a full-stack y luego me convertí en manager y ahora soy engineer manager en Red Bull Media House, que hacemos... La empresa hace todas las... O sea, mi departamento... Hace todas las aplicaciones web que llegan al usuario. Al usuario, al consumidor. Quiere decir consumidor de latas. Con lo cual es cualquier usuario, cualquier persona que interactúe con la marca. Y nunca he estado en un podcast y en un meetup tampoco he presentado. Estuve una vez en una conferencia que tuve que presentar, como tú dices, tenía mi presentación, mi PowerPoint, de hablar de un tema de Javascript. Y era bastante más sencillo que esto, pero... Estaba explicando cómo salir de Jenkins y era bastante más sencillo que hoy, pero poco a poco. ¿Y salir de Jenkins hacia GitLab, hacia...? No hice un proyecto open source de... Porque no había GitLab Accents y no había GitLab Accents. Entonces, con una state machine en Amazon, en AWS, se podía utilizar una state machine para hacer todo el programa. Todas las pids, actualizar status y tal. Y luego pasé... Y eso, no era tan difícil. Pues yo soy Nadia, soy engineering manager en Weetbox. No soy muy amiga de Meetups, en realidad. No, estoy liado. Vamos a ver si hoy... No, no, o sea, me abruman un poco los eventos en general, pero de vez en cuando voy. Entonces no he estado en muchos. La vergüenza, normalmente la paso cuando salgo y me doy cuenta de todo lo que he dicho. Pero... Eso sí. Hoy no creo que sea la excepción. Pero por recordar uno que fuera especialmente difícil, el mobile, este año. Había un track de diversidad, por supuesto. Sabía que llamar como mujer, porque era mazo. Y era una mezcla de vergüenza de que había mucha gente, muchos focos, y vergüenza de que el mobile es como el altar del capitán. Y voy a ir ahí a predicar en el desierto, ¿sabes? Porque, pero bueno, si te llaman más. ¿Qué es Mobile? El Mobile, el botón de los... Ah, perdón. No pasa nada. Todo el mundo sabe que es Mobile. Ya es como el engineer, me siento ofendido. Yo no hago aplicaciones móviles, pero no. ¿Esperamos más o ya empezamos a los puestos? Vale, entonces, ¿cuál es el topic de esta MSRD? Vamos a hablar sobre prácticas modernas en software. Al fin y al cabo, ya cada uno aquí va a compartir su experiencia sobre cada uno, lo que entienda por él. Pero para no hacerlo tan, tan, tan meramente técnico, le hemos querido añadir como un flavor. ¿No? ¿Todo el mundo ha entendido lo que es un flavor? Sobre todo los androids. Entonces, vamos a centrar cómo este tipo de metodologías, prácticas, teorías, nos puede ayudar a hacer mejor nuestro trabajo, a sentirnos mejor en el trabajo, con lo cual poder disfrutar más del trabajo. Entonces, cada uno de vosotros podéis centrar en lo que queráis, pero sobre todo en cómo esto os hace vivir mejor. A vosotros o sobre todo a vuestro equipo. Que aquí a la gente, yo supongo que también le interesará saber cómo a ellos les puede afectar algunas decisiones de los madres. ¿Se entiende? ¿En el cambio de preguntas que está haciendo? Entonces, vamos a empezar con una pregunta filosófica. Vamos a ir en orden inversa. Empezando por las chicas. ¿Qué entiendes por disfrutar de tu vida laboral a diario? O sea, nos olvidamos de objetivos, nos olvidamos de tal, a diario, ¿qué es lo que vosotros entendéis por disfrutar de la vida laboral? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con vosotros? Creo que el primer síntoma al que disfruto es que cuando estoy trabajando no me acuerdo demasiado del trabajo. Normalmente cuando me acuerdo es porque me han quedado cosas ahí en background que siguen corriendo porque o no estoy contenta o no se ha arreglado o hay algo de impotencia ahí. Entonces la cabeza se queda pillada. Pero creo que sé que estoy disfrutando el trabajo cuando vuelve ese feedback loop que decimos de los managers. Al cabo del tiempo recoges algo que plantaste y siempre lo haces un poco a ciegas, no sabes si va a ir bien. Lo siento que lo experimentamos con vosotros todo el tiempo. Y cuando vuelve y va bien es como, vale, sí, no soy un fraude. Y entonces vas con más fuerza. Y es una mezcla de eso, el poder separar y cuando estás ahí ir recogiendo. Muy bien. Ya nos empezamos profundos. La verdad que yo me doy cuenta de que me gusta lo que estoy haciendo porque el lunes sigo queriendo ir a trabajar por la mañana. Tengo ganas de ir a trabajar. Me gusta mucho. Y una de las cosas, como bien te he dicho en la idea, es que experimentamos con la gente. En realidad yo, como me gusta verlo, es que ellos experimentan con sí mismos. Ellos son los que de alguna manera ven el hueco y es donde empiezan a desarrollarse. Y es más o menos como baso yo el mejor manager que hace poco management. El poco management que hago es abrir huecos y facilitar un poco, presentar que esos huecos están ahí. Para que la gente los llene. Y generalmente es muy rewarding, reconfortante. Y me gusta mucho, la verdad. Tengo uno de los chicos con los que trabajo, que lleva ahora cuatro años, y es muy, muy reconfortante ver cómo esta persona va creciendo. Y como esos huecos os ha llenado. Vale. Y ahora dices, ahora como el día de atrás. Ahora como, como... A ver, yo añadiría, totalmente de acuerdo con lo que ellos han dicho, yo añadiría también en mi día a día, es como pasármelo bien, ¿no? Que yo estoy aquí ocho horas al día, ¿no? Si esto... Gastamos mucho tiempo, ¿no? Estamos mucho tiempo allí. Para mí es clave eso, disfrutar que yo tenga que diga... No son los mejores amigos, ni... Pero, oye, me gusta trabajar con esta gente, me lo paso bien, podemos hacer un chiste. Puedo esta... Esto que es tanto se dice, ¿no? Seguridad psicológica. Seguridad psicológica. Psychological safety. Si no, lo traducido bien. Es que ahora me suena súper raro en la cabeza. Que eso, que yo me pueda sentir vulnerable, que pueda hacer una pregunta, que pueda hacer un chiste y tal, esto para mí es muy importante. Yo soy una persona muy social, entonces yo necesito eso, tener buenas relaciones en el trabajo y que disfrute esto. Es importante, ¿no? Si quise lo que acabas de comentar, que no solo son todo risas, sino también momentos de sentirte vulnerable. Sí, sí, sí. Y tener la seguridad de poder compartir. Pero no, me he tocado. No, para mí, yo estoy contento cuando consigo hacer mi trabajo, ¿no? Cuando te sientes productivo de alguna manera, ¿no? Cuando consigues no tener ningún bloqueo, cuando consigues... Las cosas funcionan. Entras en el flow y parece que todo funciona, ¿no? Al final, no sé, disfrutar es como una serie de consecuencias positivas, experiencias positivas, diría. Y si empiezas a tener bloqueo, empiezas a... Tu código no avanza, no sabes cómo resolver problemas, se te queda bloqueado, al final no disfrutes. Un poco lo veo desde ahí. Y yo, un poco en mi rol, es ver que otros ingenieros, o sea, intento que otros ingenieros tengan esta forma de trabajar. Entonces, yo me siento satisfecho cuando veo a los ingenieros, pues, abren todas las publicuestas, se aprueban rápido, pasan los chics rápido, se emergen rápido... Es un poco difícil. ¿Y cómo crees que afecta a tu trabajo cuando disfrutas de él y cómo te afecta cuando dejas de disfrutar? ¿Empiezo yo? Vale. Cuando estás contento, cuando estás disfrutando, estás más concentrado, aportas más, colaboras más, cuando no, solo quieres quitarte el trabajo de encima, ¿no? O sea, esto que termine ya y me da igual lo que saque, olvidarme. Es un poco lo que más influye, ¿no? El disfrutar de tu día a día. Muy bien. Sí, yo, bueno, lo que también se dice, ¿no? Si tienes a la gente motivada, pues, tendrás equipos de alto rendimiento, ¿no? Entonces, al final, pues, es esto, ¿no? Si la gente está motivada, ve que tiene un propósito y esto, pues, al final va a ser gente que vaya a por una y consigan objetivos y no estén esperando que sean las 5 o 7 de la tarde para plegar, ¿no? Sino que, bueno, sí, está bien que a las 6 acabemos, ¿no? Pero que no estemos pensando solamente en acabar, sino en, oye, ¿qué vamos a conseguir hoy? ¿Cuál es el objetivo de esta semana? ¿Cuál es el golpe que vamos detrás? Y consigues que la gente, pues, eso, haya una buena performance. Ahí volveremos. El tema de objetiva y el tema de disfrutar día a día. A ver cómo se gestiona. La verdad que yo quería orientarlo con como ha dicho con Dan. Y la verdad que es eso, ¿Cómo lo notas? ¿Cómo te voy a decir? Es una constante a la hora de poder proporcionar trabajo, porque al final estamos proporcionando trabajo y es el hecho de que una persona esté motivada y le guste lo que esté haciendo no va a resolver el problema y no se vaya a las 5, exactamente, o sí, se va a las 5, pero se va bien. es el hecho de que no va a intentar resolver el problematizar Atlético. Va a intentar construir una, o trabajar de una manera que tenga una visión más allá. Vale, voy a invertir un poco más de tiempo en esto porque sé que voy a estar aquí dentro de dos años porque me gusta este equipo, porque veo mi futuro aquí y lo voy a tener que mantener yo también. Entonces, como que hay una una visión de a un término más largo que creo que ayuda mucho a a tener un un equipo de alto rendimiento porque te dejas de preocupar de cosas más pequeñas. Yo creo que es el objeto de la cosa, una de las business value, ¿no? Que es el valor de negocio que más puedes mostrar. a justificar esa el hecho de invertir tiempo en crear ese entorno de seguridad. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, pero creo que tengo un ángulo extra. O sea, está bien lo de alto rendimiento y esto, pero lo que más me preocupa es que sean equipos resilientes porque más allá de que hoy acabe la carrera o el ticket salga, vendrán malos tiempos. La persona estará mal en casa o un proyecto no saldrá o se cerrará un producto o habrán recortes o... Y si la gente no ha estado un poco bien cada uno de esos días, no lo van a aguantar. Entonces, me preocupa mucho más el daño, el impacto en la gente cuando vienen a esas malas rachas que el corto plazo que también es importante porque normalmente es lo que hace que vaya a salir a las 5 y media y al final quiero que estén aquí si quieren estar. Pero intento ver siempre las dos, el corto y el largo plazo. O sea, te gusta porque todos habéis coincidido en la parte de que haciendo disfrutar más a vuestro equipo se consiguen mejor los objetivos porque el equipo se hace mejor, o sea, tiene más rendimiento igual afecta también a tener menos rotación y al fin y al cabo hace que el equipo apoye. Entiendo que todo el mundo se va a apoyar. Y ahora llegamos al quid de la cuestión al porqué de este invitado. ¿Qué es lo que vosotros hacéis a nivel de técnicas, a nivel de prácticas, a nivel de gestión, a nivel de tal, para conseguir que el equipo esté más motivado o que disfrute más de su diario? ¿Anda por? ¿Utro idea? Bueno. Creo que desde el punto de vista más técnico una de las claves es el feedback loop. Para ayudarme a traducirlo. ¿Bucles de retroalimentación? ¿Bucles de retroalimentación? En fin, desde el momento en que haces algo, desde que consideras algo terminado o ver cuál es el resultado, cuál es la acción. Si estás en local, desde que lanzas la aplicación hasta que se ejecuta. Lanzas un unit test hasta que ves el resultado. Abres una publicación hasta que recibes los reviews o pasas los CHX y se mejea, ¿no? Ese feedback loop es como... Para mí es una cosa muy importante porque ligándolo con lo que acabamos antes. Si consigues hacer todas las cosas, si no estás bloqueado, al final disfrutas con tu trabajo y eres feliz y el feedback loop es lo que más te bloquea. Hay estudios que además dicen que si pasan más de 10 minutos generalmente esperando algo vas a empezar a hacer otra cosa. Entonces empiezas a tener cambios de contexto que también tienen una penalización. Se te empieza a cargar más la cabeza. Hay una complejidad, una sobrecarga cognitiva de hacer muchas más la vez. Desde un punto de vista técnico creo que es súper importante bajar este feedback loop para que los ingenieros sean productivos y eso les haga felices. En algún libro que se llama el ciclo de feedback ¿puede ser? ¿Puede ser otro concepto distinto? ¿Y qué es lo que haces tú para facilitar, para recortar, digamos? Pues monitorizar las bits en local, por ejemplo, las bits en los CIs, intentar hacer que sean más rápidas. Puede ser tirar hardware, tú ves la RAM, tú ves el CPU, o intentar desde mi perspectiva de modularizar la aplicación. Porque al final en una aplicación mobile si lo tienes, bueno, cualquier aplicación Java con Grader, si tienes varios módulos que pueden complicar en paralelo, puedes tener caché y consigues que las bits sean mucho más rápidas. Con esto reduces todos estos títulos. Por ejemplo, un ejemplo. si el cítulo está dando importancia a la parte de automización de la construcción, de la... Intentar que el proceso de desarrollo sea lo más... es muy posible, tenga el menor número de fallos, el menor número de problemas. O sea, tú puedas trabajar, centrarte en lo que tienes que hacer, aportar el valor de negocio que tengas que aportar de alguna manera y quitarte todos los impedimentos técnicos que puedas tener. Que hay muchos no técnicos, pero para eso están los managers. Quizás, ¿no? Pero yo intento centrarme en eliminar todos estos sobresalates. El tooling sea bueno, etc. Técnicos y manuales, en fin. Correcto, automáticamente. Automáticamente. Y que no sea costoso, o sea, que tengamos un proceso grande para esa automáticamente. A ver, ¿qué es lo que hacéis? yo creo que es más... Es como la base de nuestro trabajo, ¿no? Que todas estas cosas pasen, ¿no? Siempre te dicen, oye, quitar impedimentos, estar pendiente que eso. Si hay alguien que dice, uy, Andrea, que me están tardando mucho las builds. Vale, pues iría el equipo de platform, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué tal? ¿Cómo podemos bajar esto? ¿Vale? Entonces, esa, digamos, en Preplic nosotros tenemos un equipo de platform que sería, no tenemos staff engineer, se llaman más DevOps y Frontend, y ellos se encargan más de esto, ¿no? De mantener estas herramientas que son para los developers y que ellos no estén preocupados de, ¿por qué me está fallando esto y tal? sino que estén pendientes de lo que es su trabajo, ¿no? De hacer el código, de solucionar problemas y tal, pero no más de la pipeline, ¿no? Esto es una cosa que nosotros esto le ponemos mucho, mucha atención. De hecho, hay una iniciativa Cross Chapter que hacemos para, que se llama Dev Experience y estamos intentando mejorar la experiencia de los developers. Entonces, hemos hecho surveys y tal para saber, oye, ¿qué es lo que más te, qué es lo que más te duele, ¿no? en tu día a día o que a veces son cosas técnicas pero a veces son cosas no técnicas. A veces, cosas que no es una herramienta que puedes tirar de RAM, sino es más un proceso, ¿no? O no es que siempre que pasa esto tengo que ir a tal que me dé acceso a tal, no sé qué, vale, pues vamos a intentar arreglar esto. O sea, aquí la idea, yo creo que lo importante es que un manager es un, aquí a cabo, facilitador, ¿no? Trabaja para el equipo, el trabajo, el equipo no trabaja para él. Entonces, esto, el Swift en el... ¿Cristian, no es la que está por aquí? Lo llamo el ownership shift, ¿no? O sea, que la responsabilidad en realidad es al contrario. Inversión de dependencias. Inversión de dependencias. Sí, 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 se podría decir. Spring-Li cuento todo. Y sobre todo, ¿cómo el manager tiene que defender, ¿no? a su equipo para que logre mejores resultados, ¿no? Al cabo, una parte de comunicación, pues, cuando se esté joven con la persona, pues, recae en el manager para defender al equipo. Muy bien. Pero, perdón, no quiero decir una cosa, porque eso fue como muy técnico, pero hay otra cosa, vuelvo otra vez a mi seguridad psicológica. Lo que yo también intento es las retrospectivas, por ejemplo, que estas siempre pasan en el equipo, que se, ay, no hay nada que hablar, no, no las hacemos y tal. Para mí eso es algo muy clave, porque permite a la gente expresar, oye, hay tal cosa, igual no las hago en el día a día o no sale, porque estás en tu día a día y no sale, intento cuidar mucho esto y sobre todo que las acciones que salgan de ahí luego las hagamos, porque si son una retrospectiva luego hay esas cosas de ahí, decís cosas y luego nunca se hacen, pues, no pasa nada. Entonces, bueno, solo quería añadir eso. No, pero fíjate, o sea, estaba hablando de ciclo de Zimpa. Sí, exacto, es lo mismo, pero hay en el de procesos. Sí, ya está. No, para nada. Fíjate que yo, al principio, te había comentado que yo he trabajado en mejorar esas pipelines de automutilización, pero en realidad lo que yo hago, que creo que es lo que más aporta, sinceramente, creo que es una cosa que nosotros llamamos error-based trust y es el hecho de que haya habido un problema que se haya caído en la producción que ha pasado. El hecho de eso, abrazarlo, o bienvenido, de alguna manera, porque es como el... no pasa. El hecho de que sea la persona que diga he cometido un error, lo he hecho yo, se comunica, se hace, se resuelve entre todos. No hay responsabilidad de ese error, no hay un responsable, no hay un dueño de ese error, las cosas pasan y nos pasan a todos. Me ha pasado a mí muchísimas veces y eso me gusta aplicarlo tanto internamente como externamente. Quiere decir, yo tengo stakeholders, yo tengo que justificar muchas cosas, tengo que llevar muchos problemas, tengo que justificar retrasos y con esto es una cosa que esa transparencia a la hora de romper algo creo que es lo que a negocio es lo que dice ah, vale, ya lo he entendido, han tenido un problema, ellos tienen problemas, ellos cometen errores y se crea un entorno de seguridad psicológica alrededor de esta confianza y dentro del equipo, afuera del equipo es muy importante porque entonces creas una imagen de confianza y de resiliencia y internamente creas un entorno de apoyo a la hora de eh, se me ha roto a mí pero por ejemplo me voy de vacaciones, puede pasar y me ha pasado y es decir, vale, no te preocupes, todos hemos trabajado en esto, lo hacemos y ya está, ¿sabes? el hecho de celebrar errores, aunque suene un poco raro, al fin y al cabo es reducir el miedo al fallo, reducir el miedo al fallo, y creo que, bueno, hay un libro que se llama No Root Rooms que se lo sabe de memoria prácticamente que habla, es sobre la cultura en Netflix, en Netflix si no me lo estoy equivocando, y precisamente habla que reduciendo el miedo al fallo lo que aumenta es la creatividad y la proactividad de la gente. Entonces, de aquí, ¿quién tiene miedo a fallar y a comunicarlo en su empresa? Vamos a hacer un poquito más interactivo, levantad la mano, sin explicar por qué no voy a pedir, me voy a llamar a la gente o nadie tiene miedo. Por favor, no enfoques el público ahora. No enfoques el público. Yo tengo miedo. Uy, uy, uy. Un poco activo. Más cerveza, hace falta. Buen punto. Gracias. Creo que lo primero para que trabajen cómodos es preguntar quién necesita y después de eso intentar como manager ir dos pasos por delante lo que tú ves que puede venir en seis meses antes de que sea un desafío frustrante porque no tienen las herramientas o es una POC que no tiene presión y que vas haciendo y que a lo mejor va ligado a revisar tu seniority en seis meses. Es un motivador muy claro que hoy no tiene prisa porque nadie en la calle está esperando. También intentar que los equipos sean autónomos y autosuficientes porque está muy bien que el manager tenga voz y autoridad para ir a resolver cosas pero si siempre estoy yendo a resolver cosas no salimos de ahí. Es una dinámica que es tóxica para todos. Intento que tengan las herramientas los permisos y las capacidades. Eso e intentar que haya formas de comunicarse. No todo el mundo está cómodo hablando de un refinamiento entonces está bien que haya un refinamiento pero igual también tiene que haber un documento donde puedes dejar comentarios. Hay gente que quiere hacer catas gente que no hay gente que quiere unirse a un web programming hay gente que no lo lleva bien entonces intentar que todos los estilos de comunicación tengan espacio para desarrollarse. Antes de haberse lo entendido bien tú al principio has hablado de gestión de expectativas que es parte responsable del manager para explicar bien qué es lo que se espera de cada trabajo y la segunda parte sería ¿cómo lo podrías resumir? Un ejemplo ahora estamos haciendo una plataforma que tiene que ser un SaaS yo veo que dentro de un año el mayor dolor puede ser tener clientes porque una plataforma que tiene que estar 24-7 arriba necesita ciertas cosas entonces hoy no es un tema que me preocupe hoy puede ser una POC como están haciendo sobre observabilidad porque quiero que empiecen a desarrollar con un mindset que mañana no sea un dolor tener eso arriba y tener que estar con el fin de semana hoy lo pueden hacer y no hay prisa porque no está en producción o podría ingarar el problema dejarles que tiren para adelante y el año que viene montamos turnos de guardias cambiamos los contratos y vemos cómo se van la mitad a esto me refería hoy no hace prisa ni hace daño y además alguien levanta la caída y dice observabilidad he leído algo dámelo quiero o nadie y luego hago dedo pero no es la misma presión que cuando los clientes ya están llamando porque los SLAs no se cumplen es interesante la segunda parte creo que también te refieres a empoderar el equipo o sea que sea autosuficiente y para que dé el paso al frente para por lo tanto están muy de acuerdo yo estoy de acuerdo ¿qué han añadido? no o sea no debería esperar a que los clientes llamen no debería ir y te cuenta tú antes la definición de los indicadores antes totalmente ahora ahora la pregunta va a ser la misma pero lo contrario a lo que hubiese hablado entonces tú por ejemplo has comentado cosas no técnicas más de gestión más tarde entonces ¿qué procedimiento por ejemplo técnico has aplicado o estás aplicando en tu equipo para mejorar su bienestar o rendimiento o lo que sea? bueno creo que es un poco de más del payaso que yo diga que he mejorado algo porque bien es que no he ido pero hay cosas que hemos probado como el no sé si lo habéis oído el ship show ask que es hay ciertas ramas que por su tipo de contenido pueden ir directas a producción y son un ship hay algunas que son un show porque tiene valor que alguien mire esa PR aunque el ship no la va a pagar y hay cosas que son ask esto necesita unos aprobados para ello lo que yo veo desde fuera y es mi perspectiva no soy yo de estar aplicando y subiendo el código es que ha ido bien para acelerar algunas cosas pero por ejemplo yo siento que la gente junior cae sobre ello la responsabilidad de mirarte la rama porque si no te lo pierdes entonces creo que es una práctica muy buena por ejemplo que yo tenía muchas ganas de que hicieran pero creo que es muy delicado el balance entre optimizar para entrega y optimizar para que los juniors crezcan que al final son la apuesta más valida en el equipo vosotros estáis apostando por el crecimiento de los juniors ¿por qué razón? porque cuando tú contratas un junior no es para que se ponga a producir mañana es porque confías en que esta persona va a crecer en tu empresa se va a crear un vínculo es algo que devuelves al sector y es algo que va a traer a tu empresa la pregunta iba un poquito por eso ¿por qué contratar un junior? y no contratar a una persona senior a la que se supone que no tienes que formar ni tienes que invertir entonces es la filosofía de la empresa y porque no es sostenible o sea en un equipo hay una naturaleza de cosas muy distintas que se tienen que hacer y tradicionalmente si vas a tener un equipo de 5 senios que hace 20 años que pida un código no las van a querer hacer y no te vas a querer meter a refinar con ellos porque los egos van a flotar como la espuma entonces tiene que haber diferentes intereses diferentes seniorities diferentes energías entonces voy a hablar algo también no técnico porque una cosa de la que te has mencionado y es a la hora de los refinements es un tema muy complicado sobre todo con diferentes seniorities es una cosa que yo he aplicado y que creo que funciona y que ha funcionado muy bien es dividir los refinements en dos partes y hacer los refinements una parte del refinement que es como el describir la tarea el investigar donde está lo que hay que hacer o sea lo que es el hard los tres amigos o sea el como el día amigos meeting de Scrum donde el PO el CUA y el developer se juntan y escriben la historia eso es pero lo que hago es o sea como nosotros lo hacemos y como lo hemos implementado llevamos así año y medio es si el PO hace o sea hace las tareas luego un desarrollador es el que la toma y la refina o sea lo que es esto es lo que hay que hacer esa parte la hace solo se hace aislado o sea es asíncrono una persona con una tarea y dice hay que cambiar este conector por este otro vamos a decir un conector Mongo con un conector Postgres lo que sea y la persona pues va a investigar donde están las dependencias que es lo que tengo que tener cuidado y entonces esa persona tiene el el ownership de esa tarea esa persona luego lo presenta de los desarrolladores y ahí es cuando se discute si se divide y si se si se le ha olvidado algo porque puede ser que esa persona no lo sepa todo pasa mucho con los youtubers pues les escapan cosas pero para eso están los demás para decir oye ¿qué te parece si esto? o ¿qué te parece si lo implementamos de esta manera? o en realidad en esa parte no se habla de mucha especificación de implementación pero bueno se da una idea del robot que se va a seguir en esta tarea es una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho sobre todo eliminar la frustración de muchos refinement eternos el eliminar la barrera de participar y la seguridad por ejemplo no todos tienen el mismo skill set por suerte y cuando contratas contratas gente distinta que hagan tareas distintas y de distinta manera y de esta manera a mí me ha venido muy bien lo de nuestros amigos yo no lo conocía la verdad no no he seguido no soy muy amigo de Scrum también te tengo que decir la verdad pero esto es una cosa que por lo menos yo la probé y dije a ver qué tal y me ha funcionado mucho trabajo mucho en remoto con gente que trabaja en generalmente todo el mundo trabaja en la zona europea pero es sí que no todo el mundo tiene su vida de esta manera también quitas ese bloque de tres horas de refiner haciendo un pequeño inciso ¿qué tiene vosotros trabaja de manera asíncrona con sus equipos? ¿por qué es algo que es...? los miércoles los miércoles es asíncrona sí pero solo un día la semana estamos intentando sí que lo estamos intentando pero sí por ahora solo los miércoles ¿y qué tal está funcionando? funciona bien pero se echa de menos por ejemplo el interactuar o sea teníamos antes dos días y la gente pedía tener más porque ya tengo gente que no trabaja por ejemplo solo trabajar cuatro días esa persona ya no lo ves más que dos y ellos mismos pidieron no, vamos a hacer un día que nos guste y tal y luego vemos si lo vamos incrementando porque perdían un poco el contacto ¿para la gente que no sepa lo que es trabajo sincrona si lo puedes decir cómo lo traigo por ejemplo no hay ningún tipo de reunión que se hagan que tenga que tenga un bloque entonces las personas pueden hacer su daily cuando quieran si tienen un problema lo van a decir en ese momento y otra persona va a poder echarles una mano cuando sea pero es no tener que esperar a ese punto del día o poder desarrollar el día y luego reportar es no tener un bloque para una reunión eso es como yo lo entiendo pero por ejemplo una daily se hace que cada uno se hace su grabación y lo postea en un canal y luego se ve o si quedan en un determinado momento o sea se sincronizan no se preparan se prepara un texto no se graban la hora de grabarse es como una barra no me parece pero sí que abrimos un hilo y la gente pues hay gente que es muy madrugadora y a las 6 de la mañana ya te pone lo que han hecho y luego hay gente que está totalmente en zone trabajando como un animal y te lo hace a las 3 de la tarde pero en realidad el hecho de que una persona que te ayuda ya te lo va a decir ya tiene la libertad de decir no va a esperar al daily igualmente entonces es como dejar la libertad a cada uno de decir cuando quieren ese momento si puedo añadir no, porque puedo explicar como lo hacemos nuestro central y que es un poco diferente o sea nosotros el jueves es día de no meetings entonces no es que ese día sea asíncrono es directamente ese día en principio no te puede poner meetings o sea las dailies que son recurrentes o retros o cualquier meeting que es recurrente un jueves en general no pasa puede haber una meeting que dice oye mira no había otro hueco porque claro o sorpresa hay huecos entonces pero no hacemos daily ese día ni nada ni nadie reporta nada o sea es más un día y yo amo los jueves porque claro como buena manager pues mi calendario está lleno de reuniones entonces para mí ese día hay veces que digo esto lo voy a hacer el jueves yo uso Trello ya llegaremos allí seguramente y es el día que yo creo que sale como más trabajo no es como el día no es que los otros días no estén trabajando pero ese día como que dices tengo el día completo para pensar o cosas más estratégicas que no son el día a día y no no hacemos ahí no hacemos nada no reportamos nada no hacemos daily yo soy manager de dos equipos y ese día o sea si alguien necesita algo obviamente usamos los channels nosotros estamos todos en remoto y usamos Slack y si alguien necesita algo lo pide y alguien pero no hay esta reunión ni esta necesidad de reporte lo eliminamos y nos funciona genial nosotros estamos igual un día a la semana sin mítin pero el asíncrono va un poco más allá de esto no solo un día no mítin es intentar hacer menos mítin durante toda la semana no solo un día y cambiar tu forma de trabajar para hacer escribir documentos por ejemplo hemos estado planificando todo el siguiente semestre por lo antes de la ciudad podemos decir semestre y no medio año hemos estado organizando el siguiente semestre y en lugar de hacer una reunión de seis horas debatiendo qué vamos a hacer pues primero cada uno la idea que teníamos pusimos respuesta en un documento luego hicimos una reunión de una hora donde presentamos las ideas luego hicimos un poco de refinement sobre eso porque al final todas las iniciativas había cosas que aclarar iniciativas que partir luego tuvimos otra reunión intentando un poco valorar cuál era el impacto de cada una de ellas al final adaptas tu forma de trabajar en general a hacer más asíncrono todas las cosas que antes hacías una reunión más que solo decir un día no reuniones por eso decía antes depende cambia también la forma de documentar sobre todo es pensar en cuándo va a leer esto una otra persona o sea nosotros ya tenemos el lujo de que trabajamos todos en la zona europea pero pero sí la forma de documentar es una cosa que es lo primero que tiene que cambiar así que yo no diría que somos asíncronos como tú bien dices tenemos un día casi no meetings porque en realidad tienes un meeting que tienes que escribir tienes que documentar algo es cierto estaría bien en plantear si la semana es una idea los hilos de Google Docs para discutir cosas para mí me parece fantástico se me ha cambiado la vida cuando llegue ahí ya se da otro paso te escribe los comentarios solo claro ah de los sí prácticas a ver a ver qué recupero bueno hubo un ejemplo a ver si os sirvió les gusta en uno de los equipos que empecé a trabajar en el año pasado a finales entonces bueno este es un equipo que se encarga de las comunicaciones con los tutores y los estudiantes bueno no expliqué qué hacía Preply pero nosotros somos un marketplace de tutores y estudiantes entonces conectamos gente que quiere aprender principalmente inglés así que si alguien estaba queriendo aprender inglés pues Preply entonces ellos se encargan de las comunicaciones los emails es lo que se llama CRM los emails pues notifications vale entonces allí tenemos unos HTML developers y backend engineers y bueno tenían algunos dolores de cómo venía cómo trabajar con los marketeers porque son los que diseñan la campaña de marketing tal crean el ticket luego nos llegaba a nosotros digamos en ingeniería somos todos un mismo tipo trabajamos juntos pero y eso no estaba definido y esto no sé qué y tal entonces vale pues dije pues venga vamos vamos a arreglar qué hay que hacer aquí entonces hicimos pintamos como todo el flujo desde que nos llegan a nosotros las peticiones como es obviamente usamos un Jira porque pues hacemos medio Scrum y tal y empezamos a mirar vale cuáles son las cosas que hacemos y dónde están nuestros dolores qué es lo que más tarda y tal veamos que podemos automatizar y nos salieron muchas cosas tanto técnicas como más de oye si hacemos una herramienta que cuando le metemos las traducciones entonces nos puede automatizar esto y tal y hubo otra cosa más de procesos más de oye pues si tenemos un ticket especial que este campo sea obligatorio así ellos nunca se lo olvidan y tal bueno al final arreglamos muchas cosas logramos reducir el time de cuatro días a los días pues está muy bien entonces bueno eso me siento muy orgulloso y me gusta mucho contarlo ahora porque fue reciente coger toda o sea el summary sería coger todo el flujo desde que pasó y empezar a identificar estos dolores entonces es como que analizar ¿no? alguna problemática para sacar conclusiones tener tiempo para sí porque yo sé que van como de cosas pequeñas ¿no? es que nunca me dan el link es que luego me cambian el copy es que no sé qué entonces bueno vale vamos a analizar todo veamos priorizamos ¿no? teníamos una carta a los reyes yo dije aquí pedid lo que quedáis ¿sabes? o sea aquí imagínate que tenemos dinero ilimitado tiempo ilimitado y priorizamos en un spreadsheet y dijimos vale ¿qué es lo que podemos arreglar más fácil y que nos pueda añadir más valor? y bueno ahora aún hay más cosas que arreglar pero así fue un poco el ejercicio que hicimos que fue muy bonito y muy gratificante para todos pero sobre todo enfocándose no en la consecuencia ¿no? que se produce sino en el raíz del problema sí porque digamos lo que producíamos el transporte que teníamos cada sprint está bien lo que producimos está bien construimos objetivos llegamos a objetivos de cuartel tal pero la felicidad digamos vamos a llamarlo un poco así o con lo que estamos hablando disfrutar más mi día a día pues vamos a ver qué podemos aquí tunear y al final pues eso hizo también que mejoráramos la cantidad de trabajo que producimos vamos a llamarlo así que suena un poco muy muy fábrica esto ¿no? pero bueno al final fue así pero mejoramos también mucho la motivación de los ingenieros en cuanto a trabajar con los marketeers que es un poco challenge aquí trabajar con gente no técnica es... y con técnica también exacto gente es mi problema jamás ahora yo tengo que decir algo no técnico exacto sobre todo el tema de ASIN que estábamos comentando pero más allá de eso crear estándares sobre todo muchas veces estándares de cómo hacer cosas para que no tengas que pensar o sea obviamente en nuestro trabajo tenemos que pensar siempre siempre hay que pensar pero tener unas rares más claras de hacia dónde tienes que ir o si tienes que tomar un trade o o lo que sé ahora mismo algo reciente hemos lanzado como unos estándares de observabilidad claro sí que es lo mínimo que tienes que observar es lo mínimo que tienes que tener tus datos puedes ir más allá pero lo mínimo que tienes que tener son estas cosas ¿no? ¿y cómo sabéis cuándo crear un estándar? ¿cuándo hay confusión? escuchando los developers o sea al final el tema de las retros que estabais mencionando creo que las retros son muchas veces dentro de un equipo pero más allá lanzando surges por ejemplo muchas veces hacemos encuestas en plan ¿cuáles son tus mayores dolores de cabeza cada día para sacar tu trabajo? después te van a decir las cosas no sabemos qué es lo que tenemos que observar vaya hay una mayoría de gente que te dice me pierdo que es lo mínimo de observabilidad y decimos bueno vamos a tener los estándares y te dicen las billes son muy lentas pues hacemos lentas hay mucha overhead de comunicación hay muchas mítines hacemos lo de las 5 o fácil de identificar pero al fin y al cabo es escuchar escuchar sí y ya tener caso a los científicos que son muy sabios tener cuidado con las encuestas para que la gente no se queme para mandar mil encuestas ¿qué pensás acerca de las encuestas? ¿cómo de eficaces son? empezamos a poco son un medio más puedes recoger algunas cosas pero no todo sale o sea están bien para lo que sirven no te puedes pasar solo en encuestas no te lo van a decir ahí y además tienes que saber hacer encuestas porque es muy fácil hacer preguntitas cerradas si no ah todo bien y a veces no dejan espacio que uno se exprese ¿cómo lo utilizar por ejemplo vosotros si te van las encuestas y con qué vas lo cruzar? en nuestro caso por ejemplo ahora tenemos una herramienta nueva así que las encuestas viéndolas por la empresa entonces sí me las voy mirando pero no deja de ser algo que está hecho para una empresa que tiene mil personas y muchas unidades distintas en el pasado cuando hemos tenido otras herramientas que me lo permitían yo lanzaba una encuesta mensual y eran desde cosas de economía prácticamente higiene de cómo estás trabajando salían cosas como pipeline y demás claridad de la estrategia entiendes la visión crees que estamos haciendo lo correcto para lograr esa visión o que algo está desviado crees que estamos siendo claros transparentes este tipo de preguntas y siempre cajas de texto ¿qué crees que falta? porque claro es lo típico te pones ahí de 0 a 5 de 0 yo qué sé y además no sé también cuando tú lo interpretas sobre todo si es numérico que 7 es un aprobado no hago nada o menos de 9 no me conformo como también en el momento en que lanzas la encuesta si tú lanzas la encuesta un lunes o un viernes no te llevas lo mismo o después de un anuncio complicado de la empresa o no es lo mismo después de crear un sprint maravilloso o después de una planning que ha ido mal entonces no sé pero es lo mismo que con los Wattu Wands por ejemplo intento tenerlos al final de semana para que me ganzame y con material es así en el mes por la mañana sería más fácil porque nadie se acuerda de lo que sufrió pero tú y yo ahí no podría no tenía nombre trabajar los managers vagos son los que tienen Guanajuato los lunes podría ser entonces el viernes lo tienes ahí empiezas a las nueve y acabas a las nueve el viernes me tomo algo y venga trago saliva y a ver alguien más trabaja con encuestas sí todos los puntos que ha dicho totalmente de acuerdo pero claro hay cosas que no las puedes sacar de datos objetivos los datos objetivos son siempre lo mejor pero hay cosas que no como complicado es utilizar algo como se sabes este tipo de cosas es complicado sobre todo conseguir que te conteste y al final para eso tienes que darle valor tienes que tener un histórico de que has lanzado encuestas en el pasado y que ese feedback se ha tomado y has ejecutado cosas que has hecho realmente estaba adoptando tu roadmap o lo que se quieran solucionando esto es un poco lo que no nos está funcionando en nosotros porque hemos lanzado la encuesta y hay quien dice no contesta nadie pero hay otros que dicen no mira es que si contestas el año pasado a base de las respuestas hicimos esto esto y esto si contestas todo el roadmap que vamos a hacer va a ser lo que tú nos digas entonces un poco estamos consiguiendo más en ello está buena solicitud de presentar el impacto de una encuesta en el pasado si nosotros somos 100 en el equipo en el chapter de ingeniería entonces claro cuando estás a ver algo pues tienes que ser una encuesta entonces intentamos no sobreutilizarlas porque pasa esto que luego lanzas una y te responden 14 y dices a ver chicos somos 100 entiendo que no me respondan los 100 pero 14 que hago yo con esto entonces intentamos eso que sea pues algo también rápido que no les hagas 20 preguntas ahí o un texto que tengan que escribir y ahora dime tal tal porque la gente lee diagonal y va un poco y no responden mucho entonces eso intentamos ir con cuidado pero claro cuando necesitamos feedback de todos pues hacemos esto yo hago como lo llamaría como encuestas encubiertas o escondidas quiero decir en mis one on one por ejemplo hay algo que yo digo quiero saber qué pasó aquí voy preguntándoles a cada uno entonces yo tengo mi encuesta y que digo a ver qué me dijo esto y me voy anotando ahí esto es lo que hago pero claro esto es con mis equipos claro si necesitamos dar algo más a nivel de alguna iniciativa que estemos teniendo por ejemplo a mí me diría pues hay que tirar la encuesta ¿cada cuánto hacéis cuando? ¿cuándo más? ¿una vez al mes? no yo los hago semanales ¿semanales? es interesante porque yo con mi manager sí los hago semanales pero con los desarrolladores los hago cada dos o un mes hay algunos depende del equipo depende también del seniority depende de muchas cosas los que son más juniors sí que son siempre cada dos semanas y luego los que son más senior cuatro semanas o cinco a muy tardar pero sí que es verdad que yo con mi manager me salgo bastante vas a vender yo es que los tres equipos que tengo hay un engineering lead entre medio entonces con los leads tengo una hora por semana siempre si surge algo más urgente pues me llaman y con los que están otro nivel por debajo o sea no podrían me daría la semana pero lo que hago es bloquear las tardes de los jueves no acepto meetings y están marcadas para que ellos las cojan y si quieren decirme algo pero lo mismo si necesitan antes me pueden llamar yo no tengo gente que me reporte yo con mi manager cada dos semanas si soy individual no tú puede ser la media entre al menos en globo la mayoría es más o menos cada dos semanas algunos cada una al final depende de cada equipo o sea si te reportan tres personal puedes de cada semana a la gente que le reporta diez por eso sí que nada es muy curioso apuntando las cosillas en las encuestas nosotros utilizamos también yo utilizo las encuestas escubiertas sí es una técnica que yo las uso también bastante cuando hay problemas que se como que están ahí pero nadie quiere atacarlos utilizo las encuestas escubiertas como bien me encanta el nombre pero luego hay otras encuestas que no son escubiertas que sí que se las lanzamos a equipos grandes equipos de cien personas o de mil personas utilizamos esa yo utilizo bueno yo mi equipo se utiliza las encuestas por ejemplo es como punto de referencia qué ha pasado en esta pregunta cuál es el valor o cómo se puede hacer un action point de esta pregunta por qué tenemos o por qué tenemos tantas diferencias de respuestas porque normalmente las respuestas suelen ser muy similares si hay en un punto en el que hay una discordancia muy grande es un punto en el que trabajar por ejemplo que también ayuda a que la gente conteste porque sí que se utiliza esos resultados no los hacemos más de una vez por año hemos pasado así un poquito por encima sobre el trabajo vuestro con los equipos y ahora quedáis vosotros como personas que también disfrutáis sufrís trabajáis os esforzáis entonces ¿qué es lo que hacéis vosotros para ser más efectivos para hacer mejor vuestro trabajo para seguir mejorando para seguir viviendo ¿qué es lo que os motiva para seguir levantando por la mañana sin empezar a contestar aparte del salario obviamente las obligaciones ¿qué hacemos o no nos motivamos? ¿cómo? plantealo o sea que no nos motiva al final bueno depende de cada persona ¿no? tenemos la fortuna de estar trabajando en un sector en el que prácticamente podemos elegir donde ir y podemos elegir a mí me gusta tener más challenge me gusta estar más tener más cosas que resolver o me gusta estar más tranquilo en ese aspecto pero no nos podemos quejar y tenemos mucha suerte de esto a mí me gusta estar ahí y tener siempre algo ahí nuevos retos más cosas que hacer algo nuevo que aprender algo que un challenge pero ¿cómo encuentras este challenge? ¿estás a expensas de que la empresa por ejemplo te lo provea el equipo te lo provea o te lo buscas tú? ambos o sea depende del final de cada empresa o depende de cada rol tal yo tengo la suerte que puedo estar buscando a ver ¿cuál es lo siguiente importante? ¿qué es lo siguiente guardado que hay que hacer? ¿qué es el principal problema de los developers ahora mismo? vamos a intentar lanzarnos a esto y a ver lo que sea vamos a intentar resolverlo depende mucho yo creo también del tipo de compañía del tipo de rol esperar a que te venga buscar equipos que hagan cosas que te gusten más que te gusten menos al final si la compañía es grande y tienes varios equipos con distintos tipos de features o de distintos tipos de servicios también puedes buscar buscar esto buscar algo que te motive más o a mí se te guste más yo quiero hacer que la gente que estamos en equipos de más de plataforma nos vemos realizados viendo que el resto de ingenieros sacan trabajo adelante si estás en producto pues oye el que alguien venda más que alguien haga más solvers pero si estás en un equipo más de plataforma es no que el resto de ingenieros sean más eficientes te ves realizados por su trabajo es un poco como ser manager también vale lo que te hace disfrutar es ver a tu gente crecer ver a tu gente ejecutar que son contentos efectivos no están constantemente bloqueados con cosas son retos y ver a la gente entregar al contrario lo que decíamos que la gente pueda estar contenta porque está entregando está satisfecha no tiene bloques que son estupides que podemos arreglar sean técnicos o cualquier proceso esto que haces tú para poder disfrutar más de tu día a día pues a ver esto está como muy idealizado pero lo que siempre dicen si haces algo que te gusta no tendrás que trabajar nunca más o algo así parece muy idílico pero yo creo que al final es un poco lo que tú decías cuando encontramos algo que los valores de la empresa o el propósito y tal están conectados con lo que a ti te gusta hacer o el propósito no de tu vida pero en ese momento pues ya lo disfrutas más a mí me gusta mucho la misión por ejemplo ahora que tenemos un repli como las cosas que estamos lanzando ahora estamos con AI porque es hot estamos lanzando experimentos entonces claro esta es como mi dopamina no sé que ahora es como estamos a punto de lanzar una nueva funcionalidad y yo me levanto por las mañanas y es oye chicos ¿cómo llevamos esto? como no ha pasado esto vale pero estamos ahí nosotros hay un equipo que nos va mucho este challenge y vamos y miramos métricas y tal lo está usando este tutor dijo no ¿por qué este tutor no le funciona? no no y corremos todos a ver qué está pasando entonces yo creo eso conectar un poco con los valores de la empresa o el propósito porque en diferentes momentos de tu vida tienes diferentes cosas pero para mí es esto que yo disfruto lo que estamos haciendo que todos vamos a por una para mí como dije es muy importante las relaciones pero por ejemplo ¿cómo sientes que vais todos a por una? ¿cuándo lo sientes? ¿en qué momento? ¿qué es lo que es? a ver nosotros seteamos bueno no sé si ahora me estoy yendo mucho pero nosotros seteamos objetivos cada cuarta y luego tenemos sprints de dos semanas entonces decimos ¿qué es lo que queremos conseguir? hacemos muchas más cosas durante el sprint que no es solo una tarea pero ¿qué es lo que queremos lanzar este sprint? entonces así sabemos que vamos todos a por una si hay algún momento alguien que tiene que parar y dice oye no deja esta tarea porque tienes que ayudarle a tal es cuando sentimos que vamos oye vamos a conseguir esto esta es nuestra prioridad ahora o está fallando esto y hay alguien que es como no no yo estoy con mi ticket y a mí no me molesta oye esto es prioridad o esta persona necesita ayuda nosotros estamos ahora en un challenge tenemos bastante gente del equipo en Ucrania porque nuestras raíces son ucranianas los founders son de Ucrania entonces todavía yo tengo un equipo que están allí porque son chicos y no pueden salir entonces claro cuando ves esto de que igual ellos pues han tenido que que hice al shelter refugio porque han sonado las alarmas y tal pero entre todos estamos oye si necesitas algo tal pero igual seguimos sacando a los otros los que estamos aquí en Barcelona y tal cuando yo siento digo todos vamos a por una no hay ese individualismo de si sacamos un ticket es quien lo sacó Andrea no es el equipo de Com sacó este ticket y si te se la cuya cuando uno sufre pues el otro la pregunta era ¿qué hacemos nosotros para disfrutar de de nuestro trabajo? exacto yo no diría que hacemos algo específico sino es más una como un nivel de libertad eso es lo que diría un nivel de libertad que viene de la empresa me gusta a mí trabajar con esta empresa por el nivel de libertad que nos dan a la hora de decidir cualquier cosa o sea yo sí que soy sí que soy ingeniero y yo sí que tengo tres equipos pero en realidad me gusta a mí me gusta crear cosas me hice estudiar ingeniería porque me gusta hacer cosas tengo días en los que puedo programar algo pero en general la libertad que me da la empresa de probar cosas de decir you 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 own it nos dan toda la libertad pero también toda la responsabilidad y eso te da a mí me da mucha gratificación y mucha motivación y creo que y es una cosa que yo la como se dice la continúo es como dime cómo queréis hacerlo es como esa libertad te da también esa motivación y es lo que yo hago para mí y lo que me gusta que hagan los los mismos los mismos los desarrolladores es probar a veces son cosas un poco rocas lancé una aplicación en el site que te invito en beta igual te vine un poco arriba me gustaba la tecnología aposté por ella te vine un poco arriba y no ha funcionado pero son cosas que sí te dan la responsabilidad y te dan el poder de hacer esas cosas y para mí es uno de los una de las cosas que me gusta trabajar en esta empresa es la no todas son así yo antes trabajaba en un banco y la verdad que era sí, sí yo antes hacía aplicaciones front-end para un banco y un día el manager venía de una conferencia y dice he comprado esta licencia es una maravilla tenéis que hacerlo ¿sabes? y era como vale y el shift de eso a todo mismo a mí me da muchísimo por eso llevo tanto tiempo en esta empresa es muy reconfortante pero en qué momento del día estamos siendo muy específicos pero a mí personalmente me interesa ¿en qué momento del día sientes esa libertad? a la hora de hacer esos refinements que comento al principio por fin hubo una cosa hace poco que nosotros tenemos hay servicios que nos mandan mensajes continuamente hasta entonces nosotros no teníamos el sistema de mensajería era como esto empezó así como un POC y mandaban a un endpoint y nos metían información y nosotros pues los escuchábamos pero claro hay veces que no puedes escuchar a todos entonces empezó a crecer empezó a crecer empezó a crecer y decimos ¿qué hacemos? y ahí es cuando la gente yo también entre ellos empezamos a decir probamos soluciones ready probamos Kafka probamos HAB y al final nos decidimos por soluciones que decidimos entre todos basándonos en el nivel de conocimiento que tenemos en lo que nos gustaría probar en lo que es HOP también la verdad que nos metemos bastante y sí y a la par de eso otra parte que no es el día a día pero tenemos también hackathons anuales que nos dan muchísima de las cuales salen muchísimos productos o sea no productos hacia afuera pero internos como plataforma y tal o sea nosotros no hacemos plataforma pero en esos hackathons la verdad que la mayoría de las cosas que salen son de platform o sea gente que utiliza herramientas internas ¿no? ¿es algo que recomendarías a que otras empresas que también pongan en práctica los hackathons? sí si lo quieres discutir sí sí los hackathons y además en una empresa que no es tecnológica porque la empresa en la que trabajamos no es somos un cost center no es no es una empresa tecnológica al fin y al cabo se invierte mucho en la creatividad y a la hora de estos hackathons en la cual pues yo de hecho no trabajé con mi equipo me fui con otro equipo y te darás cuenta yo fui con la gente de plataforma que hace se encargan de de hacer los servicios que reducen pide con lo cual son gente que optimiza muchas cosas en plan como el storage como en velocidad de transmisión en que tal como utilizar y yo me puse con esa gente ¿no? y era como ellos entendían la empresa y entonces también el intercambio de ideas y sobre todo hablamos de porque me tocó trabajar con dos de los managers cómo contratan cómo buscan talento es es una de las partes que aunque hicimos un tool una herramienta totalmente distinta a lo que hacíamos diariamente ya sobre el intercambio de conocimiento de de interdisciplina alrededor de la empresa ya es un beneficio y además hay herramientas que salen esta vez por supuesto fue de interdisciplina metimos por todas las partes donde lo hace falta pero sí es muy recomendable es muy recomendable y además da muchísima motivación y la gente crea vínculos que no se crean de otra manera el hecho de sufrir juntas sí sí porque tienes día y medio tienes que presentar algo sí también me imagino trabajar con gente con la que no trabajas a diario también sí y además es totalmente conducido a una meta hay que usar el gloria tenemos día y medio mientras hablo de él me acuerdo hemos hecho tres y es una maravilla y al final lo más bonito que creo que lo hacemos en este hackathon por ejemplo hacemos como una feria americana de ciencia de science fair de instituto y a veces pues conseguimos que vengan CEOs o sea level a ver las cosas por lo cual sí que tiene incluso visibilidad sí sí está muy lo de science fair que vas pasando tienes una lista hay unos premios tan guays o sea porque también esta gente que viene a ver le traen una lista y van votando está muy muy chulo nosotros hacemos vídeo minutos para eso bueno me sumo a la recomendación de él sí yo también recomiéndolo acá bueno perdón ahora sí no yo bueno yo en en preflies de que estoy hemos hecho tres participé en el primer y los siguientes dos los organice yo porque una recomendación aprender a decir no que yo esto lo tengo bastante mal entonces vino mi manager y dijo el ingeniero manager que organiza los hackathons pues fue ¿qué tal si lo organizas? yo digo pues vale pues sí fue muy guay pero tiene mucho trabajo entonces esto además del que ya haces pues esto pero lo recomiendo un montón porque yo a la empresa no es que yo no creo que eso le haya traído mucho más dinero a preflies seguro que no pero o sea a nivel tangible de hoy hemos subido tal métrica pero lo que decías tú es el momento de que puede trabajar alguien de customer support con ingeniería o alguien de sales o alguien y estas conexiones yo he conocido gente porque somos 500 tenemos un tamaño que es es difícil conocer al de ventas si no tienes nada que ver con ventas entonces esto ayuda a eso a que se creen relaciones hacemos también no hacemos esto de que vengan si leves estemos la punto para el siguiente pero sí que hacemos bueno cuando lo lanzamos luego hacemos demos entonces en el primero les dimos a todos los participantes una mochila luego hicimos pins luego no sé qué entonces para mí eso es muy bonito como estas que no es tangible no es una cosa que estamos haciendo para el negocio pero es más para los empleados oye nos lo vamos a pasar bien hacemos un pica pica hacemos una pizza hacemos no sé qué así que yo lo súper recomiendo a mí me gusta mucho gracias creo que no hago nada intencionado para disfrutar más de mi trabajo me gusta mucho yo no tenía identificado que quería ser el manager pero mirando atrás yo era Cuba y creo que tiene que ver con forma de ser me gusta que las cosas ocurran no necesito que llegue mi firma y ser cual es una manera de estar en todo escribiendo historias y viendo que ha dicho el cliente y estar en producción y además puedes ver el código de mucha gente y no pedir ligas a un Slack a un Stack y no hace falta que yo no quiero aprender a programar muy bien me gusta ver un poco de todo y cómo funciona y el manager es esto pero dos niveles por encima tienes un filmado y ves muchas más cosas y puedes hacer el cua de una organización si has dado un producto que esto me gusta y lo disfruto todo disfruto las conversaciones con mi jefe las cosas que me enseña las conversaciones con mis leads disfruto ver el arco de las personas la persona que ha entrado en Supertrabajo y hace el primer push a producción la persona que entrevisté y estaba en la uni y el mes que viene acaba la persona que entró Superjunior y ahora es lead la persona que quería cambiar de Angular a React hizo una POC y por su texto que lo sacó y ahora trabaja en React y no son cosas que yo he hecho y no son lenguajes que yo he aprendido pero he sabido o he podido hacer algo por ellos a veces como manager es quitar por el medio no frenar a alguien que va para adelante y me gusta eso y me gusta cuando sale un producto y me gusta cuando algo funciona bien y me gusta cuando se desarrolla no sé pero son picos de dopamina seguidos y voy un poco viendo la peli ¿Ves lo que agradece al tema de dopamina? ¿Cómo gamificas tu propio trabajo para que te desplaceres? ¿Qué os ha parecido? Me veo muy cargados ¿Quieren una jacata? ¿Montamos una jacata en una hora? Terminamos el... el... ¿Puede estar relacionado con esto? Simplemente puede decir ¿Qué peligros buscan? De tal que no sea sobrepeso lo que se os ocurra ¿Tenéis mucha hambre? No, no, yo no Yo tengo una jacata en una jacata No, no, yo tengo una jacata Preguntas Las tendría aquí tres o cuatro días no dejan de pero son preguntas Y bueno, soy Félix Soy emprendedor y no soy desarrollador y he venido aquí que me he ganado últimamente Soy ejecutado y lo estoy buscando que me he ganado y tal Y sobre todo tengo muchas preguntas para nuestros desarrolladores que soy emprendedor y lo que es como se ve en el diártico o en el comité y lo que no me comparte Y me paso el día viendo gente que nos está vendiendo lo que tenemos actualmente con el tema de los desarrolladores que hay pata de talento o sea hay pata de talento puede estar tenero o así tal eso es un problema ¿No? No vosotros sino que me acabas así gratuitamente pero a la vez o sea no sabe cómo tratarlo ¿No? Entonces me paso el día viendo gente que vende soluciones para que nos contentos para digitar que no os vayáis digitar vuestro LinkedIn que no tengáis a diario o sea tío ¿Qué está pasando? ¿Qué me preocupa? Porque evidentemente como emprendedor quiero crear muchos de vosotros a los amigos me preocupa mucho ¿Qué es lo que realmente os preocupa a vosotros? ¿Qué es lo que elegís? ¿Por qué si es una empresa no en otra evidentemente el dinero es importante y tal pero en estos momentos en los que hay sobre todo en la vegetación y cada vez hay millones o más son un poco las Barbies que todo lo quiere tener y no sé explicarme que yo ¿Qué tendría que hacer yo para que sigas estar conmigo para que los felices que los que hayan ir a otro sitio que puedo hacer para ser el mejor para tener la ¿Qué creéis que recibe a vuestros equipos? Lo primero no es talquear el link que di a los empleados quien te ha llevado esa recomendación si tienes que hacer eso Lo estás haciendo de mucho de nuevos las cosas que veo en un proyecto de vida que hace mucha gente muchas estafa y tal pero todo es lo mismo que las herramientas de traquearte si estás moviendo el puntero o este tipo de cosas al final esa presión innecesaria o sea estamos hablando estamos hablando de tener la libertad de poder trabajar o sea si estás motivado con tu trabajo no necesitas que alguien esté con el látigo detrás el concepto de calentar la silla lo que hemos pasado reformulo la pregunta vuestros equipos ¿qué es lo que creéis que los retienen? vuestros equipos vale a ver mi visión personal por ejemplo yo soy una mujer con dos hijas esta es la primera vez que no es un problema para la empresa así que llevo 5 años a mí si tengo que salir tirar la cabeza del cole luego vuelvo nadie me pregunta nada porque ¿cuánto rato estás sentada en la silla? no es el cuide de la cuestión el otro tema es que yo he tenido una progresión desde que entré creo que una cosa que pasa en muchas empresas y no entiendo por qué no lo ven es que igual la partida respuestaria para acquisition tendría que ser un poquito más baja y la de revisión sabría que ser un poquito más alta que es algo que igual sentándote con el contable diez minutos lo ves básicamente es clarísimo sí pero no es más divertido que el agua entre y salga no sé dos tips bueno a ver yo llevo casi ocho años en esta empresa prácticamente toda mi carrera y ha sido y ninguna de ellas ha sido el dinero ha sido dos cosas la progresión es muy importante yo entré de frontend a picar el código y venía de ser lead en el banco venía de ser lead allí y fui a picar código me encanta picar código yo fui a a hacer un proyecto muy grande y con mucha visibilidad entonces eso ya es una métrica que a un desarrollador a un desarrollador web nos encanta tener millones de usuarios y que funcione y que le guste y que lo usen pero la proyección o sea el hecho de que mi manager siempre ha estado ha estado apoyándome cuando yo le he dicho creo que esto ya no es para mí creo que estoy pasando de esta fase y que digan vale tenemos o sea somos un equipo tecnológico bastante grande es decir has abierto esto aquí y creo que tu perfil estaría aquí el facilitar y otra cosa es el significado es el por qué estamos aquí ¿no? el plantear esta pregunta a tus desarrolladores es por qué estás aquí ¿qué te hace? o sea ¿qué te puedo dar para que tú te sientas bien estando en esta empresa y no te vayas a filipones? no sé a esta es lo que yo diría el simplificado y profesión vale a ver yo que añadiría bueno de mis equipos bueno pagarles bien y tal esto ya está más que que dices no porque a veces te encuentran cosas que dices no pero pero sí que haya como unos básicos ¿no? antes estábamos muy idealizados con el futbolín y todo eso y yo creo que ya un momento pasa también hay gente que está motivada solamente por el dinero y esto da igual o sea ya puedes hacer lo que quieras que si va a otro sitio y le ofrecen más porque tenemos diferentes motivaciones entonces cada quien le interesa no sé a mí me interesa más ganar pasta ahora porque sí pues está bien es totalmente legítimo y ya está yo diría también lo que lo que valoran mucho o valoro yo también es que te preocupes de eso de la progresión de carrera que haya alguien que no solamente te preocupe como al proyecto como a la tarea sino oye ¿tú a dónde quieres llegar? oye pues no hay espacio aquí en la empresa o tal pero yo te puedo ayudar oye ¿por qué no hablas con tal? mírate este libro mírate esta persona te puede mentorizar tal que haya alguien preocupándose por ti que bueno básicamente tiene que ser tu manager que no solamente le importe el sacar cosas pero también el eso que esté pendiente de esto de qué cosas le están preocupando entiendo a mí por eso me gustan los one on ones para mí es como de las herramientas que más disfruto es lo que más llena mi calendario pero a mí es de lo que más me gusta porque logro crear esa relación con esta persona que ellas tengan la confianza de que un día me dice oye Andrea oíste un poco tal porque a mi pareja se le murió tal no sé qué entonces yo pueda empatizar también y entienda porque esta persona de estas semanas está más baja y digo qué está pasando aquí entonces yo diría eso crear buenas relaciones con ellos y que ellos vean que sienten que están creciendo ahí tengo una consulta porque hemos escuchado sobre la parte de gestión técnica de gestión de equipos de gestión de sprint y todo pero quería comentarles ya que comentaron lo de la implementación y la implementación ¿cómo gestiona el cuidado de la implementación de su equipo? si esto ha sido ha sido un challenge porque yo tenía challenge como manager había tenido pues gente del implement plan gente que había tenido que despedir pero claro cuando un día explota una guerra y tienes allí gente trabajando pues esto fue fue muy duro para mí fue bastante duro tener compañeros que de momento a otro tienen misiles en su cabeza ¿sabes? se están escapando de casa la empresa para mí esto es un se volcó en ellos o sea fue oye lo que necesitan para ustedes para las familias y nosotros como equipo era no se preocupen van a cobrar a final de mes gracias a la empresa va bien entonces teníamos la posibilidad de decir tranquilos si no trabajan no pasa nada que eso no le pasó a todo el mundo en Ucrania hubo gente que dejó de trabajar dejó de cobrar entonces nosotros hicimos esto y dándole soporte en cada momento que necesitan la empresa nos ha dado soporte psicológico tenemos una app donde puedes llamar a un psicólogo y tal pero como equipo un poco lo que comentamos antes ayudarnos entre todos que si un día tú estás más más bajo porque oye no has podido dormir llevan unas semanas que han lanzado ataques todas las semanas por las noches no pueden dormir y al otro día pues tienen sueño normal son humanos pero intentamos eso entre todos tener esto que de nuevo vuelvo a la seguridad psicológica que ellos puedan expresar y decir oye mira he pasado una mala noche hoy no estoy hoy no me siento hoy voy a hacer solamente esto y me voy a desconectar un rato está bien un poco lo que lo que hacemos a nivel empresa se han volcado mucho y a nivel equipos intentar apoyarnos entre nosotros también tenemos equipo operaciones allí también tenemos equipo también creo que se le llegó a adelantar sueldo incluso para algunos para que se pudieran ir del país o sea y facilitar visas y cosas así y herramientas psicológicas pero es algo que tenemos disponible para todos pero también creo que se ofrece de forma gratuita a la gente ahí y bueno y otra cosa también porque el humano al final se acostumbra y ellos han normalizado estar en guerra o sea esto pasa porque nos pasa a todos ellos han normalizado que es ah vale oye que me desconecto porque están sonando las alarmas y pues tenemos que ir al refugio y yo soy como a día de hoy me sigue costando llevamos año y medio de guerra pero ellos ya lo han normalizado y es como bueno tienes que vivir porque si no al final por tu por mi madre sabes que no te vuelvas loco tienes que vivir con esto pero ellos intentan también tener una vida normal oye tampoco estés todo el tiempo oye estás triste ¿qué te pasa? no oye hagamos vida normal ellos también buscan un poco eso entonces intentamos pues dentro de lo que cabe pues tener conversaciones normales reírnos tener las actividades que hacemos antes y tal y no todo el tiempo intentan a veces evitar que dices no quiero hablar de esto porque igual dices oye lo que pasó no quiero hoy hablar de esto está bien para ellos protegerse un poco ellos mismos ¿alguna más? yo tengo otras que me preocupa un poco yo tengo muchas a ver me preocupa en el sitio de ahí siempre encuentro los grupos con otros los nombres enfrentados y tal yo soy una persona que soy o sea que me despisto o le afecto una postra o la 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 postra entonces la ergonomía para mí es si no tengo un cambio que tal pues así que va de esa forma de trabajar los generalmente estando sentados más o menos en zonas así con mucha gente con mucho mucho con mucho que tal son empresas productivas o yo no trabajo bien con mucho malos cerca voy a lo que tal es una cosa que me preocupa muchísimo porque necesitaría un nuevo que tal que tal encerrará cada poco la cosa o y cuando veo este tipo de empresas y tal así también no 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 ¿Sería un problema trabajar para una empresa que no me permitiera rober las adaptaciones que alguien necesita? Yo no trabajaría en esa empresa. Mi trabajo como manager es preparar ese entorno. Entonces, si alguien necesita silencio o soledad o no venir o lo que sea y no se lo puedo dar, yo aquí no tengo mis propias herramientas para hacer más o menos de la ley. ¿Qué existencia tenéis de manera presencial? Es decir, en cuanto a porcentaje del equipo. ¿Os obligan a venir? ¿Es tiempo al 100% remoto? ¿Viene el que quiere? Nosotros tenemos un modelo híbrido ahora post pandemia. Estamos obligados a ir un par de días. Obligados. O sea, se espera que vayas. No te van a apuntar una pistola, pero se espera que vayas. Pero se espera que... O sea, al final nos hemos cambiado hace poco de oficina porque se valora... Hay que amortizarlas. Claro, hay que amortizarlas, ¿no? Se han perdido mucho en los vídeos grandes. No solo todo espacio abierto y tal, pero hemos creado un montón de salas quiet rooms, ¿no? Salas donde... A mí más que la gente moviéndose, a mí lo que me molesta es el ruido, por ejemplo. La gente hablando que tiene que concentrar, bueno, verás, todo el mundo tiene visto por ahí los auriculares con cancelación de audio. Esto está en todas las mesas. Pero a lo mejor no te lo quieres poner, te quieres ir a una sala. La gente que no tenga reuniones aquí, sino que venga a trabajar. O sea, bueno, y nosotros... En la oficina ahora tenemos dos días a la semana. A ver si voy a... Cuando quieras. No, nosotros no estamos totalmente remotos. Entonces, tenemos oficina en Barcelona y en Ucrania y en Ámsterdam. Pero bueno, yo antes trabajaba en la oficina. Trabajé con Sol y trabajé en una oficina así. Siempre hasta 2020. Y trabajaba, ¿sabes? Ahora, que claro, luego estamos en casa y tal, y yo voy, suelo ir los jueves a la oficina, que se envían los meetings. Y el día que voy, esto... No cortar el vídeo aquí. Yo siento que no trabajo ese día. O sea, no trabajo en el sentido porque, claro, ese día vas a la oficina, te encuentras con tal... Ay, hace días que no te veo, tal, no sé qué. Y yo después pienso y digo yo, ¿cómo hacía? ¿Cómo hacíamos Sol? ¿Cómo trabajábamos antes? Porque nuestra oficina era así, igual a esta. Hay gente, por ejemplo, nosotros damos la flexibilidad, ¿no? Hay gente que va todos los días a la oficina porque necesitan, en su casa no tienen este espacio, o necesitan esta rutina de ir y tal. A mí me gusta ir los jueves y a veces también voy otro día. También me gusta, también siento que hay tanto como obligar, porque estoy de acuerdo que cada quien ha encontrado como su manera que le va mejor trabajar y las empresas deberían adaptarse a esto. Pero el hecho de encontrarnos y hacer cosas juntos creo que ayuda también mucho, ¿sabes? De ahora en julio vamos a traer un chico que está en Polonia, otro que está en Argentina y tal. Y es como guay, nos da como un subido, ¿no? De que nos vamos a encontrar, nos vamos a ver, vamos a hacer una actividad juntos. Y las cosas pasan un poco más rápido, no sé. O hay como ese human touch, no sé cómo sería, ¿sabes? Que en Zoom se pierde, en Zoom no. Entonces yo iría a un híbrido, ¿sabes? Darle a la gente la posibilidad y hacer que cada cierto tiempo el equipo, si se puede, estuviera, se viera, ¿no? Perdona, porque de hecho una cosa que es que a mí también me pasa, ¿no? Ese día que vas a la oficina, sobre todo en el sábado, ahora quedamos dos días más viejos, ¿no? Tampoco trabajo, ¿no? No, es la sensación que tienes, pero sí que trabajas. Como manager tu trabajo es hablar con la gente. Y mi trabajo como staff es hablar con la gente, hablar con gente con la que no hablaría a diario, con otros de bloggers, pero es que no me van a escribir un Slack, no me van a ver a hacer un Zoom, pero si me lo encuentro en la máquina de café, dices, ¡ay, ¿qué haces? Y te pones un problema. Un día vi un chico que era, yo me estaba yendo a las 7 y vi un chico que estaba ahí con su propio ordenador. Y estaba ahí trabajando con su propio ordenador. Era, te digo, ¿qué haces, no? Que me va muy lento. Entonces descubres cosas que no descubrirías si no vas a la oficina. O sea, realmente estos entros abiertos. Claro, no descubres en Zoom. Tienes que estar ahí, ver ahí, ver a la gente. Si no, no tienes esta cierta información para algunos roles. O sea, si eres alguien que tu trabajo es una persona más junior, más medio, lo que tienes que hacer es sacar fichos adelante y la gente no tiene una tarea y sacarla, obviamente un ruido te va a molestar. Pero según qué perfiles tienes, la oficina te da una información que no te da estar en casa. O que no te da estar en un cubículo. Tenemos... Hay una directiva de... Y... Se sigue. Sí, pero bueno, en lo que voy a apuntar más, en lo que puedo cambiar. Y es generalmente lo que dices de esos encuentros, de... ¿Cómo se dice? Ocasionales, ¿no? Sí. Hemos intentado... Bueno, yo he intentado participar más y meterle más caña a la hora de... Tenemos un bot, ¿no? Que te hace un match a la semana. Y... La verdad que... Hablaste como... Hay mucha gente, ¿no? En el departamento hay gente que hace muchas cosas distintas, ¿no? Y... Ahí me está dando conversaciones... De hecho, me tocó con el... Development Experience, que es lo que sería más o menos tu posición, ¿no? Y me decía, ay, ¿hacéis esto y por qué y no sé qué? Y... Sí, pues mira, teníamos una... Esto es una ficha que ha salido de esa conversación y es... Increíble, ¿no? El hecho de que yo tenía que ir a... Pues tenía que ir a Amazon, tal, a ir a Uribex. Y tenía que seleccionar el perfil. Y tenía que seleccionar el perfil para el proyecto y para el entorno. Entonces teníamos cuentas por proyecto y por entorno. Y era como... Era muy complicado. Tienes que salir detrás de la cuenta, ¿sabes? Era... En vez de asignar a tu cuenta, o sea, a tu identidad, las distintas cuentas... Bueno... A partir de ahí, con tu propia identidad, con un loguearte una vez que ya se elegí tu cuenta hace días, ¿no? Claro, si tienes seis proyectos, ¿no? Con tres entornos, tienes 38 cuentas. Es... Sí, pues... Y esas cosas, esas interacciones, en realidad es trabajo. No, es todo. Hay que dedicar que la conversación es la máquina de café, es el trabajo. Es el trabajo. Exactamente. ¿Te gustaría ir a algo más? No, bueno... Estamos un poco en el mismo humor. En el mismo caso. Tenemos gente que tiene un contato remoto y gente que lo tiene híbrido. Y la empresa tiene la expectativa de que la gente que lo tiene híbrido vaya un promedio de un día semanal, pero evaluado a nivel de cuarto. Pero no tengo ninguna herramienta donde mirarlo. Y... Tampoco es un tema que me preocupe. No sé cuándo va. Vale. Creo que no hay más preguntas. Entonces, vamos a cerrar con takeaways que os lleváis a la sesión de hoy. Un tanto atípica. Takeaways. Yo creo que con todas las intervenciones, sobre todo de Nadia, yo me sentía casi un monstruo. Productividad, 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 y me preocupo por la gente. Pero mis takeaways son un poco la visión que ponía Nadia, sobre todo de pensar mucho. O sea, al final, como manager, es tu rol, ¿no? No. No es que no piense, pero mis intervenciones me enfocan mucho en la productividad. Olviándome de la gente. Olviándome de la gente. Olviándome de la gente. Pero al final, me preocupa la gente, ¿no? Me parece que lo diga desde un gran punto de vista más frío, ¿no? Tal vez como... Hacía un poco de retrospectiva, tal y como yo lo presentaba. Veía... Lo decía quizá de una forma más fría. Pero también me preocupa. A ver, ¿yo qué me llevo? Eh... Bueno, que ser manager es difícil. ¿Sabes? Esto a veces parece que... O sea, tratar con gente no es fácil, ¿sabes? Y esto, y tú el challenge, ¿no? De que estén contentos y tal. Que tampoco te vean como su mamá. Porque claro, nosotros no estamos idealizando aquí que mi manager es mi mamá. O somos una familia, ¿no? No, no, tampoco. No nos pasemos, ¿sabes? No infantilicemos esto. Entonces... No es fácil. Y que al final tenemos en nuestros roles, ¿no? Como los mismos retos y... Y eso. Y cada persona es un mundo. Cada empresa es un mundo. Pero al final compartimos como... Como las mismas cosas. Y... Eh... Lo de los facatones. Esto me gustó mucho. Traer C-Level, ¿sabes? Ja, ja, ja. Science Fair, Science Fair. Sí, sabe. Esto me gustó. Eh... Sí. Creo que ese es mi... Garmin. Ah... Y yo no sabía que íbamos a ser tan distintos. Y me ha gustado. Eh... La manera de verlo... Que de cada uno de nosotros cuatro es totalmente distinta. Compatible. Pero igualmente distinta. Pensaba que iba a ser más similar. Sinceramente. Y... Estoy muy contento, la verdad. Es... Ver la diversidad que hay a la hora de... De ser manager. Sí. Yo he hecho Max con Roldani. Como yo siempre tengo la fama de no ser técnica. Eso es lo que pasa. A mí también te lo hace un poco. Vengo de Cuba, pues como que... Es como el manager que quería hacer cantante. Sí. Y... Y... Y me reconforta que... Estaba Peñini también al medio de observabilidad. Estoy... Estoy lo cierto. Es de acuerdo. Bueno. Pues chicos, mil gracias por... Por venir. Ahora vamos a tomar pues... Eso sí, una cerveza. Ahora sí estáis preparados. Ahora sí. Y... Gracias por invitarme. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.